Suscríbete y activa la campanita, no lo olvides Para investigar curdos, para desbloquear nuevos elementos Nuevas cosas, tal Y la otra, pues no sé, ya veré lo que investiga Luego también de publicidad, quiero hacer tres Una que siempre va a ser, bueno, dos que van a ser siempre enfermedades Y la otra tercera, pues que puede ser, o si voy a hacer Reclutar gente, o cualquier cosa, bueno, me interesa Porque es publicidad, que al final viene a dar dinero Servicios, evidentemente hace falta servicios Y, hombre, salas de enseñanza, yo creo que haré una grande Y ya está, tampoco me falta entrenar tanta gente, ¿no? Puedo esperar entre tiempo y tiempo, pero bueno, vamos a verlo Entonces, esas son las dos ideas principales A ver cómo nos queda Vamos a gastar mucho dinero en construir hoy Y realmente, como vamos a hacerlo en pausa Porque estamos cerca de una época de crisis Por eso quiero hacer mucha publicidad Me hará falta contratar gente Gente que va a trabajar aquí para publicidad Publicistas, estos guays A ver si es verdad que funcionan bien Y vamos a ver, vamos a ver Qué pasa, ¿ok? Bueno, parece que el dinero ha subido un poquito Vamos a darle aquí un poco de velocidad Pero no tengo mucha confianza en que esto siga así, ¿no? Ahí volvemos a ver Que empieza a haber colas Aunque hay alguna, por ejemplo, que todavía no tiene cola Están ahí, están en el límite, ¿no? La cola de 10, que está bien Pero bueno, vamos a ver cómo aguanta Y vamos a... Bueno, está subiendo el dinero, bien, bien, bien Profit Loss, menos 24 ¿Vale? O sea, menos 24, señores Ver que todavía no sale el dinero Así que me voy a poner a hacer eso Y vamos a ver cómo acaba el día Pues yo creo que ya hemos hecho el edificio Fijaos cómo ha quedado Esta es la nueva, una superaula Que bueno, que cuando tenga más curdos Pues desbloquearé cositas Y le pondré una pizarrita Le pondré más cositas más de aula Pero bueno 6, 12, 15 Para 15 alumnos Está bien, ¿no? Solo un poco, bueno, pero ya está Luego 3 salas de publicidad Se ha ampliado un poquito Les he puesto despachitos de estos Y bueno, igual Cuando me tenga más curdos, pues ya está Y luego 3 de investigación Que esta ya está investigando curdos Bueno, no tiene que venir gente, ¿no? Todavía, pero no pasa nada Y estas dos, pues una para dinero Porque como suele venir una época de crisis Mejor ir cogiendo dinero Y fijaos aquí Hay gusanos asquerosos ahí Hay que matar Vale Y esta, pues investigación, diagnóstico Ya está, ¿no? Y aparte He aprovechado para hacer estas dos habitaciones Dos salas que todavía no tenía Esta es para enfermeras, creo Sí, esta es la de enfermeras Y esta es de doctores Entonces, bueno En un futuro se aproxima Que compraremos este edificio Y las tres salas que me quedan de enfermería Que son esta, esta y esta Las pasaré a este edificio Para que la enfermería esté Más entre comillas Todo junto Y esta que es de doctor Pues la pongo aquí Y les dejaría aquí un hueco enorme Que podría aprovechar, pues no sé Para hacer otra sala De algo que me haga más falta ¿No? Y he aprovechado Para el edificio principal Mandar a los janitors Que habían terminado un curso Que habían dejado muchas tareas sin hacer Pues bueno Que se hagan todos los baños Todas las plantas Pues fijaos cómo están las plantas Esto no puede ser Que con tanta gente Las plantas estén Odiosas Es que yo soy un tío de estos Cojo un poquito de agua Y se la he hecho a la planta Pero bueno Entonces Nada Eso es el edificio Lo que hemos hecho hoy Me falta Contratar Contratar Janitors de estos Para Más publicidad ¿Ok? Vamos a poner Campañas de publicidad Vamos a poner aquí Una campaña de publicidad Porque si no Para que la tenemos ¿No? Gilnes Que es lo que Cosas que me den dinero Que me den mucho dinero La Las usually Me da bastante dinero Entonces vamos a estar Ocho meses Ahí una campaña De ocho mesecitos Para Subjari Y otra campaña ¿De qué? De que Farmacia me da dinero Psiquiatría me ha hecho Mucho dinero Pero creo que ya está Y Es que los perros Me dan también mucho dinero Del resto No sé muy bien Qué dinero me dan ¿No? Pero Bueno No sé cuál Psiquiatría Voy a insistir con psiquiatría Vale Voy a hacer una campaña Un poco más corta Vale Seguimos En los seis meses Estándar Me falta eso Contratar gente Que les pondré El atuendo rojo El atuendo rojo Para saber que son Esta gente Que están aquí Y les pondré De dos a dos Y bueno Pero me falta Me falta un equipo Particular Solo de asistentes Entrenarlos Contratarlos Entrenarlos Entonces bueno Con calma ¿Vale? Con calma Gastando dinero Así que eso Cuando tengamos más dinero Más especialización Luego doctores Me falta también Contratar Este por ejemplo Si es particular De aquí Pues igual Otros dos doctores Que sean fijos Solo investigando 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 Y que tengan nivel 30.000 De investigación Y ya está Vale Y bueno Después ya Cuando esté funcionando Todo el edificio administrativo A full Por ejemplo La sala La sala se ha hecho más grande Aprovechando que es El suyo edificio Pues bueno Pues está en una sala A ver si algún día Les pongo televisión o algo ¿Sabes? Pero bueno Todavía no Y este baño Solo es para el personal ¿Vale? Solo es para el personal Tanto femenino Como masculino ¿Ok? Vale Entonces Entonces Pues bueno Nada Ahora es esperar Ver si funciona Ver si nos vamos De crisis Ver Que pasa Con nuestro dinero ¿Qué está pasando? Estamos ganando 52.700 Bueno No está mal ¿Farr? ¿Ha dicho fuego? ¿Ha dicho fuego? ¿En serio? Si Si le había dicho Que fueran a repararlo No ha llegado a tiempo Ha ardido He ardido dos A falta de uno Venga Coge Coge Lo Por Dios Ahí ya está Antes de que exploten Vamos a comprar ya otro Y ahora Repáralo Por Dios Y tú Vete a esta Ya está ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Está digna Reparar esta Y que alguien Por favor Apague esta ¿Qué alguien Apague? Es que no tiene tampoco Un extintor aquí al lado Hasta ahora Que le has cogido El extintor Bueno Y ahora Arreglala Arreglala No te vayas Arregla 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 Vale Esto Reputación De no sé quién Y ahora ¿Quién viene? Recubrir room No sé ni cuál es Recubrir Pero tenemos una Pues venga Vamos a ver Estos pacientes Y les he mandado Que reparen todo ¿Vale? También En casi todo sitio Vamos a hacer Ya Todo Todo reparable Pero está Está bien Entonces A ver Dónde están Esos seres Que vienen Con las alarmas En la cabeza ¿Dónde están? Esa emergencia No hay ¿Dónde está la emergencia? Por Dios Arregla Pero no Arregla Oh Allí vienen Allí vienen ¿Quiénes son estos? LOL Bueno Pues como siempre Vamos a pausar aquí Ah Están Si no O sea En esta habitación No hay nadie Esta Pues nada Vamos a ver A ver Submode Ya lleva 13 días 13 días Y no acaba de pasar por aquí Ya 13 días Me voy a coger un libro Un algo Está llamado a la habitación Los ves a la habitación Señor Es happy La de empleados Está bien Le gusta Bueno A medias Le gusta a medias Y a ver ¿Qué le hacen? ¿Qué le hacen? Es un cubo de hombre Se mea ¿Hay alguien? Que guarrería Se mete en el cubo Le menean ¿Qué le hacen? Le van a hacer pinstar Le coge La próxima Hay dos más psiquiatras también ¿Qué le hace? Vamos ¡Ah! Lo de miembro entero LOL Pero, pero, pero ¿Qué es esto? Echale Venga va Ya está aquí Ya se le ve Está ahí Uh Le van a vestir Vaya tratamiento Le machacan Le trituran Y le sacan ¿Y este ¿Y este qué hace aquí? Está empotrado aquí Ahí salió Uh He descubierto un bug Diamond marker Está asuscurado, ¿no? No sé cuánto ha pagado No me da cuenta Y se saludan Venga ahí Vamos a ver Este no sé quién eres Pero estás en la cola Estás en... ¿Qué número de la cola? ¿Pero por qué no lo cojo? Ah Me ha tocado el segundo Pues este También el número uno Venga Tanto es el número uno Este, el cinco Ya lleva 35 días aquí O sea, no Empieza a tener sed Tienes ahí una Tienes agua ahí ¿Vale? Tienes agua Puedes beber Gracias Bueno No le gusta así Está todavía happy Y bueno Pues ha llegado Simplemente llegó Hace martes 13 Marzo 13 Hay que sé Y lleva 40 días aquí El tío Así, sin más Aquí tendríamos que Ver su salud ¿Quién tiene menos salud? Este está el uno Pues bueno Más o menos Se cuadra, ¿no? Han todos iguales El fantasma este Dando por saco Que alguien lo cace Que alguien lo cace Que ya todos mis Genitors Son cazafantasmas 12.000 Pues hombre También paga Paga bastante bien ¿No? El recubrir un índice Pero se fastidia Se fastidia A una velocidad Increíble Ah, se está ahí barriendo Vale, vale Y aquí Alguien va a limpiar Todos estos toilets Que son funcionales Pero Ah, no No son ni funcionales Pero por favor Venga, vamos a A contratar Un janitor ya Porque Un janitor que nos repare Venga Aquí Repara todo esto Ahí Contratado A limpiar baños Ahí Tendría que haber una manera De que decía El janitor Que este edificio Para ti Este para ti Este para ti Pero no A ver Pacientes Realmente no hay No falta pacientes En ningún lado O sea, aquí no hay cola No hay cola No hay cola No hay cola En ningún lado O sea, no me mientas El hospital funciona Fantásticamente ¿Qué hemos terminado? Los curdos Pues nada Venga, más curdos De estos Otra de curdos Vale Y así es la idea Curdos 225 Pues ya son bastantes Así que nada Chicos Voy a entrenar a alguien Porque hace falta Siempre entrenar a la peña Ahí me muero Customer Service 5 Pues este estaría bien Mira Este Es el chef El sheriff De los Customer Service Este es El que mejor sabe Así que nada A entrenar Toda la clase Para él No sé cómo vamos De profit En 9000 Bueno Me ha gastado 10.000 Yo creo que Son positivos O sea Yo creo que sí Que Recubri Funciona lento Recubri Han parado Para repararla Es que me se estropea Un montón Entonces Bueno El día que haga Este edificio Haré otra Recubri Bueno Porque pagan bien Pero dejad de morir Dejad de morir Se nos mueren todos Necesito más janitor Que reparen a otra pastilla Vale Es la idea de esto Así que No sé si conseguiré Esquivar esta crisis Yo creo que sí Que está En medio crisis No lo veo crisis del todo No lo veo crisis del todo No sé Pensé que iba a ser Más catastrofista Pero no Vamos a ver Cuán de bonito está El lugar Hombre Aquí ya está Las basuras llenas Bueno no está llena La basura Pero está Hace falta Regar más Ahí riega Riega por favor Riega No tenía ni un janitor Que solo regaba Creo que sí Que tenía un janitor Que solo regaba Janitor 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 Tareas del janitor Hay dos Que solo riegan Y cazan fantasmas Claro Pero el resto Deberían 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 Hacer algo Ok Deberían Hacer algo Un block Toilet Pues sí Toilet Si hay que Un bloquearlos Y ya está Bueno Pues nada chicos Voy a seguir Entrenando a la peña Y vamos a ver Si se ha costado Crisis Vez Profito 8 No sé Yo creo que sí Que sí Vamos bien Vamos bien Tendré que contratar Más personas Cuando confirme Que salgo De la crisis Así que chicos Como siempre lo digo Suscribirse Dale like Seis felices No no estéis en perdida Chao Chao No olvides suscribirte Darle like Y revisar Mis últimos vídeos Suscríbete Dime A thumbs up Y check My other Videos Da Oh my God Show